Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Nuclear Throne, un juego que hace muchísimo tiempo que no juego y que grabé el otro día un par de partidas, pero sin audio porque se me jodió el micro y ya estoy de vuelta Así que, no sé cuándo estaréis viendo esto, a lo mejor subo otros vídeos antes con el micro ya arreglado Pero bueno, no lo sé Este personaje es full melee, aunque también puede por supuesto llevar armas de fuego a distancia Esto lo voy a dejar ahí Pero yo me lo quiero orientar a eso, también puede arrojar su arma A eso me refiero a cuerpo, cuerpo También puede arrojar su arma y hace bastante daño O cualquier arma que tenga Y tiene una pasiva que es cuando le matan, se decapita Y si consigue vida antes de que pasen, creo que eran 7 segundos o así Tiene otra oportunidad Y tiene oportunidades un poco ilimitadas, ¿no? Por así decirlo Tiene límite, creo que cuando te matan y revives, te reducen en 2 la vida, o sea que en vez de 8 tendrías 6 Y creo que el límite que alcanza de revivir es cuando te quedas a uno de vida y te matan Que ya sí que mueres Y no puedes revivirte porque si no sería una locura, ¿no? Sería el mejor personaje del juego Voy a elegir... Esto está bien, la verdad Y esto también está muy bien para ir cuerpo a cuerpo Pero voy a elegir... Ah, voy a elegir esto Lo de las paredes para poder ponerme detrás del enemigo a través de una pared y pegarle Pero... Al final me he decantado por lo otro porque si hay muchos enemigos Me puedo cargar a varios, joder Qué bien ha salido eso, ¿no? Y sí, soy consciente De que no tengo la... La katana La he dejado por ahí en algún momento Aquí está Ok, me parece bien Me parece bien esto Y aquí la pistola láser, qué bueno Decente Cuidado Vale, he muerto El jefe ese es un mierda No... No es ningún peligro ni nada Es muy fácil de matar Simplemente dispara una ráfaga Te pones en la cobertura y a tomar por culo Le metes ahí a tope Y si eres cristal, pues ni siquiera hace falta que te cubras Das click derecho Y te da tiempo perfecto para esquivarte la ráfaga Y luego ya le das caña Y encima le rebotan los proyectiles Aquí debería escoger lo de que los enemigos tienen menos vida Así que voy a hacerlo Porque los drops de vida están muy bien Y los de munición no me van a servir mucho si voy orientado a cuerpo a cuerpo Uy Aquí hay enemigos de los cabrones, eh Pues mueren así Uf Hala Toma por culo Y tú también Y tú también Y tú también Soy un máquina, eh Uh El sapo de radiación Cuidado Que es bastante tanque el cabrón Ok Y sí pala Bueno, lo bueno es que sí Que la radiación se carga a las ratas Súper bien Vamos De una manera súper óptima Me gustaría que me saliera la ballesta De radiación Que es muy buena En el nivel de De los cristalitos Lo descubrí en la partida que grabé Pero Se grabó sin audio Putada Pero es lo que hay Hombre, también puedo subir esa partida Pero sin audio Y ya está Como vídeo extra y ya Por si os apetece verla La verdad es que estaba muy bien Llego a Al trono Vamos, yo me quedé súper satisfecho de la partida Lo que pasa es que luego Me di cuenta de que no se había grabado el audio Pero bueno Tampoco es que le puedo hacer yo mucho A eso Cuidado Madre mía Qué guantazo se mete con el martillo, eh ¡Pum! Es que es súper satisfactorio, macho ¡Eh! ¡Ah! Me dejé la katana ahí Yo que La cogí para matar a un enemigo Yo quería cambiar, pero bueno No pasa nada Al menos tengo rango Destrozo con esto La verdad Lo que pasa es que Disparo muy lento Bueno, disparo Con disparar me refiero a golpear Pero sí Muy lento A ver qué hay aquí dentro Lanzador de granada Pistola de rayos Esto mismo Está guapo Una escopeta de granadas Not bad Es una buena idea En plan El objeto Mirad, eh Creo que cada granada Hará menos daño Que una granada normal Pero bueno Mejor precisión Ah, mutar más tarde Así puede que me salgan Mejores cosas En la siguiente Remesa Cuidado Cuidado Uf Hombre, también se pueden contrarrestar Los proyectiles de ese cabrón Si se tiene buena precisión Pero bueno Así está bien Cuidado con ese cabrón El perro Se ha quedado bastante encerrado En el sitio en el que apareció Lo cual está muy bien Coño 50 cosas flotando Me creía que ya me la había cargado Pero no Vale, vale Ahora, ahora, ahora Rápido, muérete Que quiero recoger todas las cosas Que hay por aquí Rápido No, 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 no No entres No entres que hay cosillas por aquí Flag cannon Esto está muy bien Sobre todo Para el nivel Que vamos a tener ahora La escopeta de De llamas No me llama mucho la atención Hablando de llamas Las llamas no me llaman la atención Voy a elegir el flag cannon Porque vamos ahora directamente Al nivel de hielo Donde los enemigos Están en sitios muy cerrados Entonces puedo meter un petardazo Y que la bala se divida Y esto está muy bien O sea, para la mierda que tengo El martillo este Va a estar genial el poder Pegar mucho más rápido Ah, no, pues No toca El nivel de ese Me he confundido Joder Me ha quitado mucha vida Por el tema de No poder disparar rápido Vale, cuidado Mucho ojo, eh Con lo que hacemos Creo que ahí me salvó la vida El tema de Poder disparar más rápido Después de matar No, 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 no Coge esto Vale, revivimos Uf Eso no lo voy a recoger Por si me sale luego Un cofre De mayor tamaño ¿Veis? Se me ha reducido la vida En vez de 8 Ahora tengo 6 Este sí que te voy a abrir Y como ahora mismo no necesito Nada de lo que me puedan dar Pues Venga, va Para adentro Ahora sí En nivel de hielo Culo de trono Traspasa a los enemigos Algunas muertes Regeneran munición La radiación desde más lejos Y más munición máxima Voy a elegir Lo de la radiación Cogería el culo de trono Pero como no estamos utilizando La habilidad de lanzar El arma Pues se va a quedar así No, coge la radiación esta Que la pierdes Ah, he perdido un puntito Por ahí Me estaba fijando En cuanto Me reduce La recarga Y bastante Un puto hiper rifle Es de mis armas preferidas Junto al cañón De plasma Por si no lo habéis visto Heavy revolver Unos disparazos Que no vea, ¿no? Gasta 2 de munición Por cada disparo Esto Bueno, ahora lo pondré En práctica Cuando pueda Básicamente es eso Toma por culo A ver Y ahora vuelves Y cuidado con el del coche Que te lo lanza Y te... Y si no te mata Es un milagro, vaya Pa' adentro Pues este es el nivel 2 Vale, en el tercero Sale el pequeño cazador Que es un hijo de su puta madre Horrible Y ahí hay un muñeco de nieve Que es poco común Básicamente Hostia, hostia, hostia ¿Dónde me he metido? Salen un montón de enemigos De él Así que Ala, muerto De las ochas que meto Pues... Se ha muerto directamente Esto es muy peligroso, ¿eh? Voy a hacer... ¡No, no, 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 no! ¡Morid todos, hijos de puta! Estoy disparando a los locos Lo sé, soy consciente ¡Morid, morid, morid! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¿Quién queda vivo por ahí? ¡No, no, 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 no! ¡Morid! ¡Joder! ¿Cómo estoy vivo Y no me han dado ni un disparo? ¡Cago en Dios! Hostia, me ha quitado mucha vida eso Me he cargado a todos, ¿eh? Y si abres el portal se mueren Pero ahí he perdido de radiación Muchísima, ¿eh? Bueno, venga, va El hiperrifle es la clave Es la polla ese arma Y si tienes lo de que La mayoría de proyectiles que impactan Se convierten en munición Y el de que te salen más drops De vida y de munición Vamos, eres el rey Estos son coronas Te dan diferentes beneficios Pero con un prejuicio, por ejemplo Esta es la corona del riesgo Te dropean más Cuando estás a full vida Y menos cuando no Esto, que es la corona que más me gusta a mí Es la corona de la maldición Muchos más cofres de maldición Pero claro Las armas que hay dentro Los cofres de maldición No se puede Que son armas malditas No se pueden soltar Y hice la prueba con robot De comerme una Y lo que pasa es que Te baja la vida a uno O sea que Si te quieres librar de ella Te vas a librar Pero A cierto coste Esta es la corona de El destino Una mutación gratis Pero claro Cuando subes de nivel Nada más que puedes elegir entre una No puedes elegir, creo O entre dos Esta es la corona de Haste Haste No se lo que significa Pillas las cosas desde más lejos Y No, no Espera un momento Si pillas las cosas rápido Valen más Supongo que si te dropean Un De este de vida Y lo coges rápido Te cura más Y lo mismo con la munición Y con La radiación A lo mejor No sé Esta es la corona de las pistolas No te dropean Munición O sea No te dropean Paquetitos de munición Si que pueden salir cofres Pero Te dropean Muchas armas Y esta me la pillé con robot En la partida que grabé Y no se grabó con el audio Y estaba muy bien Pero llega un momento En el que te quedas sin Sin munición Se nota, eh Incluso con robot Que me puedo comer las armas Y conseguir munición Pero es aleatoria No es del arma que tenga Y esta es la corona de la vida No dropean vida Pero los cofres Grandes de vida Son más comunes Entonces yo voy a elegir La de la maldición Puedo también no elegir ninguna Que es la última La de la izquierda Que habéis visto Que era la más sosa de todas Me repalo con el hielo ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Me has caído encima Cabronazo de mierda Tú En serio, tío Joder, macho Qué puta mierda Tío Tío Es que está Si salía ahí estaba muerto Habéis visto la de enemigos Que había Tampoco he caído yo En que fuera a nivel de ese Pero bueno Voy a hacer una cosa Que va a ser lo que he dicho Al principio del gameplay Voy a pasar de vosotros Como de la mierda que sois Y voy a abrir esto Voy a abrir esto Voy a recoger esto ¿Por qué no? Y ahora mucho cuidado Con que eso no se abra Y ¡Hala! Sale el jefe directamente No puedo matar a los otros Cago en Dios, tío Ya se me ha jodido Voy a intentarlo otra vez Es que eso Me tiene que salir el jefe En una zona Que estén los enemigos Muy lejos Pues si no Me joden Eh Un golpecito A ver dónde sale la radiación ¡Joder! ¡Qué coño! Vale, vale, vale Mucho cuidado No Muere 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 Vale, vale, vale Lo conseguimos Mierda Se ha quedado por ahí Toda la radiación No pasa nada Hemos Conseguido Coger el atajo Ahora veréis Que es un nivel Bastante fácil Coño, coño, coño Que al final me matan Por hablar Pues eso Salen enemigos Que es un nivel acuático Pero vamos Que la movilidad Es la misma No por ser un nivel acuático Es De estos típicos niveles acuáticos Que la gente se queja mucho Que a mí la verdad Es que también me da mucho asco Pero No me Enervan tanto Esto cuenta como cofre Pistola láser Pues Mejor que la ballesta Ya quedarme con la ballesta Que luego puedo Bueno, con la pistola láser También puedo conseguir Que Que hagan más daño Las armas de energía ¿Veis? Todo el atajo que me he hecho Pero a costa de Perderme un montón de contenido Pero ya que el vídeo iba a ser cortito Digo, pues lo pillamos Y lo vemos Y lo veis Porque yo ya lo había visto Ahí hay un drop Directamente ya al jefe Por eso Para mí Ir a este jefe Con armas cuerpo a cuerpo Es la clavísima de todos Porque Puede reflejar Toda la mierda que te tira Y como te dropean vida Y munición Pues te hinchas Te hinchas muchísimo Hala Fácil Y eso de ahí arriba Es un mimic Pero ha muerto Porque le he visto abrir la boca ¿Esto lo voy a recoger? Pues no No lo voy a recoger Porque puede que me salga Un cofre grande Y si me salen armas avanzadas Estaría genial Voy a elegir esto Porque entre todo lo que me dan Prefiero que los virotes De la ballesta Que ya tengo Vayan dirigidos Tal que así Hala Y ahora volvéis Y si Los proyectiles de la ballesta Hacen insta kill A los hijos de puta Estos pequeñitos Cuidado Que si te mueres un rato No pasa nada Compañero ¿Os imagináis que llego al trono? Con un nivel tan bajo Nivel 4 Sería mucho pedir Pero la verdad Es que las mutaciones Me están saliendo muy bien Porque me ha salido La que yo quería principalmente Que era la de brazos largos Uff Que peligro La de brazos largos Que te permite tener más rango Con armas cuerpo a cuerpo Que la gente no se la suele elegir mucho Porque no le gustan Las armas cuerpo a cuerpo Y esto es un lanzallamas Está guay la verdad Para los enemigos estos va bien Los enemigos que hay en este nivel Pero bueno Voy a seguir con el Con la ballesta Y la katana Y espero que me vaya bien Y por ahí hay algo Es que no me ha dado tiempo A mirar No La telaraña Te ralentiza A ver El fuego Y las explosiones No me matan Cuando tengo 4 de vida O menos Traspaso las paredes O más vida Y drops De munición Entre estas dos cosas Estoy A ver Dividido Porque me va a venir mejor esto Yo creo Sobre todo para este nivel En el que Si un enemigo Se me pone muy tonto Puedo ir Por detrás Y hacer así Madre mía Que estratega soy Morir hijos de puta Y otra vez sale el muñeco de nieve He dicho que no era común Y no lo es Por eso mismo me extraña Que salgan tanto Dos partidas que me he hecho Dos partidas las que sale Para llevarme a la contraria Vaya Como siempre Mira hijo de puta ese Hola Pasaba por aquí bro Morir Vale Salen 3 bandidos de esos Voy a reventar el coche Que te va a matar Bueno Te he matado ya Pero bueno Hombre Si le hacen más daño Pues estaría bien Sabes Creo que voy a pasar directamente A full ballesta Porque Estoy viendo que La katana No hace mucho daño Vaya Comparado con el martillo Que tenía antes La katana es una basura Vale Y si mata ese tío de paso También estaría bien Ahí está Ah Cuidado El tanque Vale Que no me puedo perder los tanques Tío Me he quedado puntito Subir de nivel No me puedo Dejar los tanques Porque ya de por sí Empiezo con menos Ventajas Eso está controlado Más o menos Ahora puedo meterte Un petardazo Vale Drop de vida Y ahora voy a explotar el coche Desde lejos Gracias a la habilidad que tengo Y a ti te mato ya Porque eres un peligro Vale Me puedo acercar Tú muérete No hace falta ni que apunte bien Gracias a la habilidad de manco Que me he cogido De que los virotes son Teleridijidos Por aquí había otro cabrón Que no se me olvide Porque después me flanquea Y me llevo el golpe más tonto del mundo Y me muero Y tú Toma por culo también Vosotros morir Cuidado con no Activar El portal ese De la policía Vale Muérete Uh casi No casi no Me ha dado Y solo quedas tú ¿No? Ah no Queda por aquí otra zona Ah mira Un cofre grande Láser cannon Estornillador Y rifle de asalto El cañón de plasma Está bien El cañón láser Hace muchísimo daño Es un disparo muy contundente Pero lo tienes que cargar Creo Ahora lo veremos Si me dejan un poco de tregua Esto que Si me Si me dan un toque mortal No muero Mira Se Es muy contundente Pero eso Uh uh Pequeño cazador No me la líes otra vez ¿Eh cabrón? No, 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 no No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Como estoy muerto, ¿no? No Joder, me cago en la puta Aléjate de él Te persigue El mierda Dejadme una zona libre Hijos de puta Cambia, cambia Estoy muerto, ¿verdad? No, pues nada Fue un placer, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Hijo de puta Pequeño cazador de mierda De los cojones ¿Qué armas me tengo que llevar Contra ese tío? Escopetas, ¿no? Escopetas Y cuanto más reboten Los proyectiles Mejor En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!